Antes de colocarte, asegúrate de reclinar el respaldo lo más que te sea posible. Una vez en tu lugar, posiciona los pies en la parte baja de la base de apoyo. Con los pies a una separación similar al lancho de los hombros y los dedos apuntando ligeramente hacia afuera. Extiende tus piernas, quita los seguros y de esta forma estarás en la posición inicial. A continuación, mientras mantienes tu espalda recta, flexiona tus rodillas y caderas hasta alcanzar la mayor profundidad que te sea posible. Después de una ligera pausa, contrae los músculos de tus piernas para extenderlas y llegar nuevamente a la posición inicial. Asegúrate de dejar tus brazos fuera de la acción apoyados a los lados. No quiero que después de ver este video seas de esas personas que se ayudan con manos o antebrazos para levantar el peso, que esas trampas solo te van a hacer lucir mal y a reducir el trabajo de los músculos objetivos. Todos hemos visto alguna vez videos salidos de películas de terror en donde suceden lesiones espantosas por supuestamente bloquear la rodilla en el movimiento de prensa. Esto no sucede por el hecho exclusivo de extender completamente la articulación de la rodilla, sino por lo general es debido a una combinación de usar pesos excesivos con los que las personas de los videos no deberían estar interactuando por padecer hiperlaxitud de rodilla o por forzar una hiperextensión. Por lo tanto, si realizas el movimiento de buena forma y tienes experiencia previa, puedes llegar a la extensión completa sin problemas. Sin embargo, si no estás seguro o si sientes algo raro al bloquear tus rodillas, frenar un poco antes de la extensión completa de tu rodilla es válido y puede ser tu mejor opción. En el movimiento del leg press, queremos alcanzar la mayor profundidad posible para nuestro cuerpo, sin llegar al punto en donde nuestra espalda baja se encorve o se pierda la tensión de nuestros cuádriceps. Este punto puede variar de persona a persona. En mi caso no cuento con mal rango de movimiento, pero tampoco podría considerarse excepcional, como sería el caso del Dr. Mikey Rettel y parte de su equipo que sin duda ponen a prueba los límites del rango de movimiento humano en una gran variedad de movimientos para el trabajo del tren inferior. Dicho lo anterior, lo importante es realizar tu mejor ejecución posible y precisamente realizar movimientos cercanos a tu máximo rango, ayudarán a ampliar esos límites con el tiempo y la práctica. Existe una tremenda cantidad de errores que suelen realizarse en el movimiento de prensa, dentro de los cuales están inclinar el respaldo hacia el frente, colocar tus pies muy arriba o separarlos demasiado, no permitir que tus rodillas se flexionen lo suficiente, utilizar vuelo, ayudarte con tus manos o antebrazos, así como despegar tus caderas del banco. La mayoría de estos errores llevan a reducir tu rango de movimiento y facilitar el mismo. También reduce la tensión muscular. Recordemos que la tensión es el principal factor para el desarrollo muscular. Por lo tanto, si realizas un rango de movimiento corto, vas a necesitar mayor cantidad de peso para producir estímulo, lo cual también significa mayor estrés articular y mayor fatiga del sistema nervioso, es decir, vas a terminar más cansado con las rodillas hechas pomada y para colmo con iguales o menores resultados. En esta imagen podrás visualizar la diferencia entre la parte baja del movimiento, cuando llevamos a cabo varios de los errores antes mencionados, y cuando realizamos el movimiento con una técnica óptima. El objetivo de este movimiento debe ser exclusivamente desarrollar esos cuadriceps. Por lo tanto, deja fuera ese ego y las vendas de powerlifter que realmente no llevan a impresionar a nadie ni te acercan a los mejores resultados. Mejor enfócate en llevar a cabo la mejor técnica que te sea posible, no importa si no llenas toda la prensa de discos, siempre y cuando te acerques al fallo en cada una de tus series. En resumen, recuerda no posiciones los pies muy arriba, no los separes demasiado, no exageres el peso, recline el respaldo hacia atrás lo más posible, baja lento y controlado flexionando la rodilla el mayor rango de movimiento que te sea posible, sin llegar al punto en donde tus glúteos se despegan del apoyo. Y de esta forma estarás trabajando toda esa musculatura de la parte anterior del muslo y no tu ego o tus rodillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!